¿Qué es la franca? Debería estar reposando. Acaba de salir, no te lo has cruzado. Ha ido a estirar las piernas. ¿Y se ha dejado la cartera? ¿Dónde está el brigada? Se ha ido a hablar con Capitanía. Qué extraño. ¿Qué tiene de extraño? Ha ido a hacer presión para que nos manden los suministros cuanto antes. Siempre que va a hablar con Capitanía me lo comunica por si necesito algo. Además, me consta que el Capitan no la ha hecho llamar. Estoy haciendo una lista con todo lo que nos falta. ¿Echas algo de menos? Por echar de menos he hecho en falta hasta los comentarios de mi madre. A veces me la imagino por aquí, poniendo el grito en el cielo al ver este disparate. Esto está vacío. Marina, te han mentido. Salafranca se ha ido a llevar los documentos a Artila. No puede ser, yo te aseguro que es... Salafranca, ¿dónde están los documentos? ¿Dónde está el brigada? ¿Qué has hecho? Tranquilo, tranquilo. ¿Qué has hecho? Por favor. Ayer. ¿Sí? ¿Raimundo? Sí. Mi primo. Ay, Merceditas, por Dios, nunca pensé que iba a decir esto, pero habla de una vez. Ay, ayer mi primo Raimundo me dio un beso. Ya entiendo. ¿Y te gustó? ¿Sí me gustó o qué? Pues el beso, Merceditas, si te gustó. Ay, pues no sé, señorita, es que... es que fue por sorpresa. No me lo esperaba. Pero a una también le puede gustar un beso inesperado. Ay, es que no sé por qué lo hizo, señorita. No sé si lo hizo porque sí, y yo no le importo nada, y ahora se está riendo de mí. Es que a veces Raimundo hace las cosas sin pensar. Bueno, que digo a veces, siempre hace las cosas sin pensar. Y a lo mejor ha sido por gastarme una broma, porque es capaz de cualquier cosa. Merceditas, tú lo que tienes que hacer es hablar con Raimundo. Ay, no sé yo. Sí, así sabes qué es lo que siente. ¿Y qué le digo? Porque no es tan fácil. Pues tú le preguntas qué es lo que siente. Así, por derecho. No sé yo. Bueno, pues no le preguntes nada. Si a ti todo esto no te importa, pues no sé lo que importa. No, no, no. Si desde ese momento no pienso en otra cosa. Entonces, es que si te gustó el beso. ¿A usted le pasa lo mismo con don Mauro? Ay, perdónenme, señorita, que ya sé que ha pasado tiempo y que ha sido difícil. Pero como es el último pretendiente que ha tenido usted, pues... Ya. Pero es que es una... No merece la pena comparar, Merceditas, ¿no? No, no, no. Claro que no, claro que no, señorita. Lo siento mucho. Bueno. Tú lo que tienes que hacer es ir a hablar con Raimundo. No sabe qué pasa, señorita. Que yo no sirvo para esto del amor. No ha servido nunca. Bueno, qué tontería más grande acabas de decir. Para el amor no hay que servir, hay que sentir. Tú lo que tienes que saber es qué es lo que sientes. ¿Qué es lo que siento? Claro, qué es lo que sientes por Raimundo. Pero el médico no sabe lo que tienes. El médico solo me ha dicho que debo guardar reposo. Y desde luego que me siento cansada y débil, pero me gustaría saber el por qué. Pues es que si el médico no lo sabe... Bueno. Te pondrás bien en unos días, ya lo verás. Y entre tantos, ¿sabes qué puedes contar conmigo para lo que quieras? Gracias. De todas formas, deberíamos consultar a otro médico. Quizá una segunda opinión sepa qué es lo que te pasa. Sí, es buena idea. Me tengo que ir. Cuando salga del banco, volveré a ver cómo estás. Espérate. ¿No querrás que llegue tarde? Quédate solo un minuto. No puedo, cariño, de verdad. Sabes que en cualquier otra ocasión no me importaría retasarme cinco o diez minutos por ti, pero tengo una reunión muy importante con ti. Rodolfo, ¿solo un minuto? ¿Qué te importa llegar solo un minuto tarde, por favor? Cariño, de verdad que no puedo. Lo siento, ha sido solo un impulso. Pues bendito impulso. La corbata la llevas muy mal y no puedes ir así a una reunión tan importante. Así, perfecto. Gracias, cariño. Luego, vamos. Sí. Buenas tardes, doña Carolina. Buenas tardes. La señorita Adela me manda a buscar la hucha del hospicio. Aquí la tiene. Y le dices a tu señorita Adela que no quiero ver esta hucha por aquí nunca más. Sí, señora. Y que le diga a las monjas del hospicio que no van a ver ni una peseta más de lo que aquí se gana con tanto esfuerzo. Doña Carolina, yo solo hago lo que me mandan. No se ponga usted así. Me pongo como me da la gana. ¿Te has enterado de lo que tienes que hacer? Sí, señora. Pues ya estás tardando en ir a decírselo. ¿Qué venía eso? Desde este momento de aquí no sale ni un céntimo más para el hospicio del Sagrado Corazón. ¿Se puede saber por qué? ¿Qué culpa tienen esos niños de lo que esté pasando aquí? Tú y yo tenemos que hablar. Perdone, doña Carolina, pero yo ahora mismo no puedo porque no puedo llegar tarde a la fábrica. Tú no te vas a ningún sitio hasta que me digas la verdad. Pero bueno, ¿cómo se atreve a presentarse en mi casa con estos modales? Que sabrá una como tú de buenos modales. Pues una como yo la puede poner ahora mismo de patitas en la calle porque está en mi casa. Así que discúlpese o váyase. ¿Prefieres que hablemos fuera? No, yo lo que quiero es que me diga lo que me tenga que decir. Que no tengo toda la mañana que perder. ¿Qué? ¿Qué relación tienes con Adela Silva? Pues es la hija de don Fernando Silva, el dueño de Tejido Silva y ahora mismo trabaja en la fábrica. ¿Pero sois amigas? Bueno, trabajamos juntas, sí. Pero a ver, ¿a qué viene tanto interés por la señorita Adela? Así que trabajáis juntas mano a mano. Bueno, sí, trabajamos. Nos vemos y hablamos y... Habláis de cosas y compartís secretos. Pero bueno, ¿a qué vienes? Viene a que te ha sido de la lengua. ¿Pero de qué habla? En lo de mi hijo. Pero de verdad, es que yo no entiendo qué me está diciendo. No te hagas la tonta que tú sabes lo que sabes y teníamos un trato. Ah, claro. Ya entiendo. Usted tiene miedo de que yo le haya ido contando su secreto a la señorita Adela. Porque lo has hecho, ¿verdad? Usted se cree el centro del universo, pero a mí sus problemas no me importan. Tarde o temprano le dirás algo a alguien. Lo sé. Yo no he dicho nada y su peor enemiga no soy yo. Su peor enemiga es usted misma. Y ahora, por favor, váyase. Voy a estar muy pendiente de ti. Así que ten cuidado. Te escribí una carta. Pues no la recibí. Porque no te la mandé. Que he preferido hacerle caso a mi padre y hay cosas que es mejor decirlas a la cara. Quiero pedirte perdón. Sé que me he portado muy mal contigo y que he dicho cosas horribles y me arrepiento. No tiene importancia. Sí, sí que la tiene. Y lo siento. Lo siento de verdad. Y sé que ahora no vas por la fábrica por mi culpa y... Y eso me hace sentir muy mal. No, no te preocupes. Olvídalo. Si quieres, podemos... Podemos intentar volver a ser amigas y... Y tomarnos un café. Es que yo te echo de menos. Te lo agradezco, pero... No creo que sea una buena idea. No, de momento. No, no. Ahora mismo no. Cuando a ti te vaya bien. Creo que la semana que viene hay... Hay verbena. No. Mira, Petra, cuando... Cuando alguien ha sentido algo por una persona es difícil conformarse con un término medio. Y... Esta situación ahora mismo es lo mejor para mí. Así que agradezco mucho tus palabras, pero... No, no quiero que nos veamos. Si crees que es lo mejor. Sí, creo que... Que lo mejor ahora mismo es que... Es que tomemos distancia y que cada una continúe con su vida. ¿Qué quieres? No me gusta que me molesten en casa. Es importante, se lo aseguro. El señor Montaner se trae algo entre manos. Lo dices muy convencido. Lo dices muy convencido. Mira, ayer tuve que llamar la atención a sus sobrinas porque no estaban haciendo bien su trabajo. Y él salió en su defensa sin venir a cuento y eso es muy raro, señor. ¿Raro? Explícate. El señor Montaner normalmente es muy exigente con los trabajadores. Sobre todo con la señorita Silva. Siempre dice que no debemos ceder ante ellas para que el resto sepa que son trabajadores como cualquier otro. Y ayer no fue así. No. Se plantó ante mí y me dijo que debía tratarlas con mucho respeto. Pero ahí no acaba todo. Hoy, a la hora del cierre, el señor Montaner estaba hablando con el señor Angulo en el despacho. Cuando me he acercado a ellos había algo raro, como si estuviesen tramando algo. Y me han puesto una excusa muy absurda de por qué seguían en la fábrica esas horas. Nada de eso tiene sentido. Señor, yo vi lo que vi. Salvador Montaner ha demostrado de sobra que está de mi lado. ¿Y qué interés puede tener en estar contra mí? Si le estoy haciendo ganar más dinero del que ha visto junto en toda su vida. Y el señor Montaner y el señor Angulo no se podían ver hasta hace unos días. Y ahora, de repente, son los mejores amigos. Eso tampoco tiene mucho sentido. ¿No le parece, señor? Has hecho bien en venir a contármelo. Y sabré agradecértelo. Con permiso. Estoy agotado. Conducir una moto es más cansado de lo que parece. Pero qué rápido aprendes. Ahora me tienes que enseñar a pilotar. Eso nos va a llevar un poco más de tiempo. Enrique, ¿desde cuándo dejas entrar aquí a los marimachos? No le hagas caso. ¿Qué les pongo, señores? Para mí una limonada. Será una sufragista. Ya se ve quién de los dos lleva los pantalones. ¿Por qué no te metes conmigo? Yo también llevo pantalones. Señorita, por favor, están a tiempo de evitarme un escándalo. ¿Qué quiere que haga? Márchense, se lo ruego. Retira lo que has dicho. No me da la gana. ¡Alonso, Alonso! ¡Por Dios! Alonso, basta, basta. No pasa nada, no pasa nada. Vámonos. Vámonos. Eso, huye, cobarde. Vale. Sí te digo yo que cuanto más chulito se pone. Anda, vamos a seguir. Te lo dije. Si Salafranca no le hubiera llenado la cabeza de historias de héroes de guerra, medallas y tonterías, esto no habría pasado. No, Val, no te preocupes tanto por él. Él decidió alustarse y él decidió continuar la misión de Salafranca. Carlitos no tiene formación militar, no tiene experiencia marina. Ya. No sabe defenderse y solo. Y temo que pueda pasarle algo. Aún recuerdo la primera vez que lo vi. Elisa había roto el jarrón de su madre. Y Carlitos estaba muy nervioso porque se había ofrecido a decirle a don Fernando que había sido él. ¿Y cómo acabó la historia? Con Carlitos castigado. Yo quise decir lo que había pasado pero él me lo prohibió. Le había dado su palabra a Elisa y quiso cumplir. ¡Carlos! Tiene una ira de bala en el costado. Vamos. Aquella mesa. Carlos, ¿qué ha pasado? Cuidado, cuidado. Vamos. Carlos. Hay que extraerle la bala. Pero si no tenemos que la reformo. Pues hay que esperar a que llegue el camión de suministros. Desde la Salafranca que ha entregado sus documentos. Carlos, escúchame. Tienes que aguantarme, ¿oyes? Aguanta. Tienes que aguantarme.